¡Suscríbete al canal! Me pusieron la piel chinida porque yo soy súper miedosa, pero espero que ustedes al escucharla se la pasen muy chido, se la pasen bomba y pues que sobre todo les guste. Esta leyenda se ubica en el Panteón de Belén, en Guadalajara. Ignacio Torres Altamirano, conocido mejor como Nachito, sufría de nictofobia, esto es, miedo a la oscuridad. Para dormir, sus padres colocaban dos antorchas para iluminar su cuarto. Un día, en la capital jalisciense se dice que cayó una tormenta que logró apagar las antorchas del cuarto de Nachito. A la mañana siguiente, sus padres, al querer despertarlo, lo encontraron muerto en su cama. El reporte médico indicó que había sido un infarto la causa de esto. La noche del entierro, el cuidador nocturno del cementerio, mientras hacía su recorrido, escuchó el sonido de alguien como si estuviera removiendo o escarbando alguna tumba. El sonido provenía de la tumba nueva, la de Nachito. Lo que encontró fue la tumba vacía y un ataúd en el exterior. Al asomarse, se encontró al niño vestido de blanco, un crucifijo y un rostro lleno de paz. El vigilante volvió a enterrar el ataúd para que no pensaran que él lo había sacado. Durante los siguientes 10 días, hizo su rutina de siempre. Y en todos estos días, encontraba lo mismo, el féretro afuera. Por lo que, volvió a enterrarlo. Del miedo, advirtió a la policía del hecho. Y estos, a su vez, a los padres de la criatura. La madre, al enterarse del acontecimiento, entendió que su hijo, pese a haber muerto, seguía teniéndole miedo a la oscuridad, a lo que salía a la luz. Para que no se repitiera, la familia decidió colocar su tumba al exterior, fuera de la tierra. Ahora, la gente de Guadalajara, visita cada 24 de mayo, día de su fallecimiento, la tumba de Nachito, para dejarle juguetes. No olviden seguirme en mis redes sociales, Oriola Podcast en Facebook y Oriola Podcast en Instagram.